bien, muy buenas noches con todos, bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase del curso de seguridad informática, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la tercera sesión de clase. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es seguridad, tanto física como lógica, ¿verdad? Seguridad física y lógica. Muy bien, a ver, comenzamos aquí con el PPT, ¿qué nos muestra? Seguridad informática. Bien, vamos a recorrer un poquito de ello, ¿no? Hemos estado viendo la sesión de clase anterior, en ambas sesiones, en la semana número uno. Seguridad informática ¿qué es? Es un área de la informática, en este caso, es un área, la cual se encarga de la infraestructura computacional, muy bien, hemos hablado bastante de ello, y todo lo que se relaciona con la infraestructura computacional, como la información, como el hardware, pues, todo lo que de una u otro modo interactúa con ello. Pero especialmente nos vamos a enfocar bastante con lo que es la información que está contenida en una computadora o la que está circulando por medio de la red. Tanto una red local, como una red, pues, externa, como lo que es internet, y la interactividad y la interacción que se genera con ello hacia la información o los dispositivos que tengan, pues, acceso a ello, o a aquellos que se puedan conectar de una u otra manera con este dispositivo. Bien, tenemos por aquí otra parte, aquello que se denomina seguridad física, un buen punto interesante. Bien, tenemos que esto se refiere a la protección de computadoras, o también a los dispositivos, frente a los, o frente a las intromisiones o a las amenazas que se pueden generar. Como vamos aquí, tenemos un pequeño candado, que se refiere a simpáforas, contraseñas, las seguridades que se puedan generar, físicamente, como también es de efecto lógico, pero en este manifiesto, la seguridad física tangente que se pueden brindar a estos dispositivos, ¿no? Eh, protecciones al ingreso de estos dispositivos, bueno, si hablamos tanto de seguridades, pues, físicamente, muchos medios, muchos puntos, muchas capas, muchos elementos, muchos niveles, que nosotros podemos tomar en consideración para resguardar, ¿no? Bueno, tanto la información como el dispositivo en sí, ¿no? Como lo que hay, un ejemplo a ello, muy exactamente interesante, que son los fireworks. Dichos fireworks, que son los cortos oídos, hay tanto en, como lo que es un hardware, ¿ok? Dispositivos físicos que nos permiten contrarrestar la conectividad a un cierto punto o una restricción o un cierto punto acceso, o, pues, el permiso que se puede generar, la tolerancia que se pueda brindar, tanto al dispositivo o un software, o como tanto una interactividad física como un dispositivo hardware, el cual haga ese labor, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de fireworks, por respecto a ello, entre tantos dispositivos que nosotros podemos tomar en consideración para la seguridad. Y tenemos por otra parte lo que es la seguridad lógica, ¿no? La cual se encarga de proteger las aplicaciones y el software de amenazas exteriores, como pueden ser ataques maliciosos, pueden ser virus, etcétera, entre otros, ¿no? Medios en cual se puedan generar tipos de amenazas y la manera de contrarrestar. Bien, este punto es el que más, pues, va a traer incidencias y hay que tener mucho resguardo ahí, ¿no? Lo que son las seguridades en las redes. Bueno, en ello se encarga de proteger todo lo que respecta a la información que está accesible a través de Internet. Bueno, por ejemplo, ¿no? Acá vemos que el atacante genera un correo, un mensaje, eh, cual proporciona un link, un enlace, ¿no? Dice, pues, hace pasar como que, pues, le saluda a fulano, eh, mira, que chequea esto, lo cual tú puedes ver que es un festival nuevo, el cual te ofrece, pues, nuestra entidad bancaria. Eh, gracias por, pues, dicha entidad bancaria, pues, que en realidad, pues, se hace tomar dicha imagen, ¿no? Pues, se denomina básicamente, pues, mensaje spam, mensaje, pues, en la serie, ¿de acuerdo? O, pues, tal caso, también llegar con un mensaje, pues, digamos así, por una persona malintencionada, con fines de poder conseguir, pues, información lucrativa, información válida, se va a chantajear a esta persona. Bueno, entonces, aquí lo que es un phishing, básicamente, no una página falsa, un mensaje falso, una apariencia de lo que no es. Va al envío de ello, pues, la víctima, como vemos acá, pues, da clic y se va a loguear con la información, pero tomar en cuenta que la víctima se va a loguear con el enlace, pues, generado por este atacante, que, pues, en líneas generales, no es más ni menos que una página, pues, falsa, una página que tiene ciertas características en el cual va a suministrar su información, o va a más que suministrar, pues, información es relevante para el atacante, información, pues, inapropiada para la víctima, en pocas palabras, pues, es una estafa, un engaño, con el fin de conseguir la información, o, pues, en tal caso, hasta llegar a conectarse con un cierto investigar con su ordenador y quedarse, pues, a vigilar y que te digo, pues, a mirar y a chequear, pues, simplemente todo lo que haga, vaya a cohesión, ¿no? ¿Qué problema? Que nos hacemos por un simple clic a un enlace, que a lo mejor pues, abre una ventana y va, no le damos ni importancia porque, que nos da una ventana, parpadea, y yo, pues, se termina, ¿no? Va en ello. Un clic, una ventana, parpadeó, no entró nada, otra vez, vaya, ¿no? Que uno le, no le da presta mayor atención a esto porque es que, si se echen enlace está mal, le faltó algo, pues, no funciona bien, o, pues, que te envía una página que hay publicidad que no es nada relevante, o, pues, no es lo que te esperabas, y, bueno, ¿no? Que cerramos el enlace, y pensamos que todo bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a contar la historia. Pasa que aquí, pues, el atacante en un correo, la víctima puede acceder al correo, porque el víctima, el clic on the link and launch, en on the vulnerable, vulnerable server, ¿no? Es vulnerable al servidor, lo que hace básicamente es ingresar, el momento de post account php, que básicamente va a postearse una cuenta, o ingresar, supuestamente una cuenta, porque digamos que te da una invitación al banco, te dice, ¿no? Bueno, pero para ello tienes que ingresar con tu cuenta, que registrar tu dato, validar ello, o, bueno, dice algo, pues, muy llamativo, que debe ser para que aquí la víctima, pues, como se dice, ¿no? Pues, acceda, y, pues, muy creíble, muy creíble ello, y, pues, va, que te diga, le va a dar datos confidenciales, creyendo que es real todo ello, ¿no? Pero vamos a hacer un mensaje que dice, post.account.php, bueno, php es una extensión de páginas web interactivas, por lo cual, pues, puedes en un formulario interactuar poniendo datos y los datos se van a enviar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente, un correo interactúa con un formulario o algo parecido a ello, en el cual, pues, acá esto va a irse mediante este cifrado que vamos a tener que decir cookies, que básicamente es un paquete de archivos que permite, eh, capturar información de lo que tú estés enviando. Entonces, bueno, pues, tú envías el correo, pero estas cookies lo que hacen básicamente es capturar, ¿no? Como que, pues, estás en clase y alguien está viendo lo que tú haces, ¿no? De esta manera figurada, lo que va con el correo, ¿no? Y estas cookies, pues, están orientadas a que vayan a un destino. Va, ¿de qué viene todo este? ¿Sí? O ¿a dónde vamos a llegar con todo este contexto? Pues, que el atacante simplemente crea un enlace a la página que tiene sus cookies configuradas, quiere decir, que tiene sus espías configuradas a que revise todo lo que existe y todo lo que tú hagas al momento de enviar, el capte de información y lo envíe a la persona que puede escribir el correo o al atacante. ¿Entendido que sí? En poca palabra, pues, que vaya, usme todo lo que necesite usmear, que capte toda la información que necesita y, pues, que lo reciba. Así es, siempre que simplificó todo eso, ¿no? Es el camino, el proceso que va a concluir, que va a comenzar y que va a finalizar todo el proyecto que hay. Bueno, entonces, como vemos acá, va el correto y por defecto es correto, eh, el atacante es el quien va a loguearse ahí. No es que tú te vas a loguear con ellos, ¿por qué? Básicamente, como vemos aquí en el paso dos, que la víctima ingresa y lo que haces tú es llamar a la página falsa que el atacante está creando, que es el paso número tres, ataque, eh, ataque el login, el ataque de al logueo, básicamente se va a filtrar con ello y va a capturar tu información. Y por ende, pues, acá vemos, ¿no? Login, WIDA, SENSIT, 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 AD, y, pues, básicamente, lo que haces es capturar cuáles son los datos que tú ingresas a tu cuenta. ¿De acuerdo? Pues, tu número de cuenta, tu correo de cuenta, tu contraseña, tu password, tu IDA, tu identificador, sean cuáles datos que tienes, pues, ello se va a capturar, se lo va a llevar, se lo va a emigrar, y básicamente, pues, te va a obtener, pues, tu información, básicamente, te va a buscar todo ello. Y después de hacer todo ese proceso, por si acaso, tú vas a ingresar a tu cuenta, que no digo que no lo hagas, tú ingresas, lo que hagas a tu cuenta, pero que viene, pues, acá, el punto detrás de todo esto es que esta persona se va a llevar todo tu información. Y después, con él, después, vas a ver de qué va tu información, ¿no? Bueno, pues, se lleva tu información, y pues, básicamente, tú tienes el acceso a tu fuente y todo, viendo, pues, que a lo mejor no es lo que tú esperabas, pero ya. Tu información ha sido captada, llevada, y, pues, con ello puede hacer infinidades de cosas, ¿no? Con las contraseñas adquiridas, o la contraseña adquirida de la cuenta requerida por este atacante. Bueno, acá al lado derecho vemos otra gráfica, tenemos aquí el atacante, que va aquí. A ingresar al DNS, del DNS, pues, el usuario va a interactuar, y, ¿qué viene acá? Bien, a ver, el atacante va a interactuar con internet, ¿ok? Generando, pues, una página falsa en internet. Bueno, ese es el primer paso. Crea algo falso, un contenido ilegal en internet, lo cual, el usuario, que es la víctima, pues, se loguea a esta página, como es aquí, eh, que no es la real. ¿De acuerdo? O en tal caso, bueno, vamos a ver acá, dice, se loguea a la página, primero, la página, eh, legítima, o dice ingresar. Pero al momento de él conectarse, ¿no? Y ingresar al DNS, que va a decir que el DNS es el servicio que te va a brindar la solicitud de página que tú estés pidiendo, o el contenido que tú estés pidiendo, para que cargue en tu ordenador. Lo que hace, pues, el atacante es justamente aquí intervenir y, como se dice, puedes darte una página cual no es cambiarte el contenido por una página falsa, ¿no? Entonces, aquí vemos, eh, fake site, ¿no? Que es la página, pues, que no es la página falsa, la página hackeada. Y, pues, entonces, tú introduces aquí información con un contenido, una página que no es la que tú desees trabajar, o la cual tú vas a interactuar. Y, pues, bueno, básicamente ahí tenemos los pequeños problemas, porque eso depende bastante del DNS. Que es el DNS, eh, Domain Name System, que es aquel que se encarga de podernos orientar en la red, ¿ok? Al lugar que nosotros queremos llegar cuando buscamos un enlace. Entonces, depende también el DNS confiable, ¿no? Es decir, nosotros tomamos un taxi, tomamos un carro para ir a tal punto. Y, ¿qué tal si este señor que nos lleva, pues, no es confiable, no es fiable, ¿no? Pues, es decir, es un delito. Igualmente, ¿no? Una extorsión. Igualmente, pues, nosotros buscamos con nuestro querido DNS, que tengamos, el dicho DNS, pues, nos ayuda a agilizar tanto la búsqueda como la seguridad que nos brinda para poder encontrar, o ir por el medio, más seguro hacia la página. Pero, si este DNS no es fiable, pues, básicamente, como nosotros vamos a ver, vamos a estar yendo, dirigiéndonos a lugares, pues, inapropiados. No, porque nosotros queríamos, no. No, porque el DNS nos va a encaminar por estos medios. Y, pues, básicamente, ¿qué es? Está Carlos con un atacante que va a ver, ah, ok, por acá está pasando como si es una víctima, ¿qué es cuál le puede interceptar? Él decía, buscar tal página, en el momento de interceptar, pues, se va a hacer que, pues, tome tu información, porque, básicamente, eso es lo que hacen los ciberdelincuentes, ¿no? Interceptar en información que uno está haciendo por la vulnerabilidad que tenga su equipo, la seguridad que tenga. A ver, ¿cómo sucede esto? Les explico aquí con un pequeño gráfico, un poquito más claro, de lo que pasa en Reddit, ¿no? A ver, pues, he metido con otro grupo, haciendo este tema de redes, a ver, no se lo tengo, creo que con el grupo de administración, redes, sí, el día de hoy. A ver, creo que está por acá las actividades del día de hoy, ¿correcto? Sesión clase nueva. Hoy día está grabando estos routers, que puedo aplicar un poquito mejor, aquí hace esta referencia, ¿cómo atacaría? A ver, me ayudó a esa maquetación que está haciendo con este grupo. Bueno, aquí hay varios ordenadores, ¿no? Bien, se supone que uno de ellos somos la persona, el usuario que va a interactuar. O somos nosotros que estamos interactuando, ¿de acuerdo? Bien, pues, nosotros enviamos un mensaje. Nuestro mensaje para que pueda llegar al sitio correspondiente, pues, tiene que viajar de router a router. Router son encaminadores, ¿de acuerdo? Es como que tú quieres llegar a un lugar, pues, tiene que pasar calle, por calle, por avenida, pues, por un girón, o por, vamos a tomarlo así, eh, paradero a pared, ¿de acuerdo? Sí, como se dice, la ruta es una línea. Bueno, algo muy similar sucede con ello. Ahora, para que me entiendan un poquito mejor, ¿no? Pues, otra, a lo mejor muy, eh, muy descriptivo, pero vamos a hacerlo mucho más significativo. A ver, pues, como es lo que pasa de ruta en ruta, punto en punto. Vamos a hacer un ejemplo mucho mejor, ¿no? Vamos a poner un poco de dinamismo ahí. A ver, pues, nosotros somos la PC 192.168.0.6 y nos queremos comunicar con ese, aquí está, que es la 6, ¿sí? Como está el app, por ejemplo. Entonces, nuestro mensaje, nuestro correo, va a viajar al switch, va a dejar el router, de router a router, va a quedarse, pues, deja de llegar acá. Pero esto, pues, supuestamente va de una ruta muy lejana, ¿no? Pues, puede ser la dirección, pues, el que te digo de distrito a distrito, pues, no sé dónde esté, le encuentras ahora haciendo clases, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso estoy en Los Olivos, ¿ok? Y aquí, bueno, voy a hacer, pues, un ejemplo, ¿no? Otro estudiante que se encuentra, también, en otro distrito, pues, aleatorio a ello. En fin, ¿no? Vamos a suponer que se encuentra, pues, en la bolina, a lo mejor está en Chosica, a lo mejor está en Ventanilla, en fin, es un ejemplo, ¿no? El punto tal como puse aquí, también, en mi ejemplo, a ver, claro, ahí está, Red Los Olivos, así le puse al ejemplo, ¿no? Vale, va de Red Los Olivos, hasta el punto N, que se va a comunicar para enviar el mensaje, el correo, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo viaja ello? ¿Qué pasa aquí? Vamos a darle play, para ver, pues, el diseño, mire, les da la tensión acá, de EPC, el sobrecito, viaja, está saliendo, llega al switch, va el mensajito, del switch, va al router, del router va a salir, en búsqueda de otro router, para, pues, encaminarse hasta, el destino que no desea, ¿vale? Ahí está. Listo, por acá me dice que no es, uy, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó ahí? Me dice que no es, file. Ah, vale, 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 pasa que como esto está apagado, que no lo, no lo reconoce, vaya detalle, no se preocupe, no hay problema. Otra vez, vale, sale el mensajito, llega al switch, el switch va aquí a recaer el router, ahora, acá viene la tráfica, bueno, la tráfica, bueno, el tráfico de red, y el tráfico, ¿qué se puede hacer? Bueno, el traficante que puede ser en la red, que le intersecta a nuestro router, ¿de acuerdo? Y justo el DNS, que es el encaminador de router, en router, como decir, pues, ¿no? Tomamos un bus, tomamos un carro, y ese carro va a tomar ciertos pareros, ciertas rutas, ciertas líneas, ciertos lugares, y vamos a tomar en consideración que este lugar, pues, no es tan fiable que digamos, por ABC de razones que puedan acontecer, y bueno, que pase algo, pues, que no, esperamos, Algún inesperado. En este caso, pues, hablando de informática, pues, un ciberredito, ¿no? Alguien que intersecta nuestro mensaje, y básicamente que, pues, sus mails se copie, pues, la relevancia de nuestro mensaje. Tomando en consideración que nuestro mensaje esté encriptado, Sí, pero bueno, aquí hay contexto que tú vas a hacer un paquete llamado sobre un IP, ¿de acuerdo? Es como que estamos en una, en un aula, en una sala, en una conferencia, y tenemos un grupo de personas con multitud. ¿No? Se hace una pregunta, y pues, vamos a tomar así que naturalmente alguien alza la mano. Bueno, naturalmente quien alza la mano hace una pregunta, bueno, es el mensaje que comparto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues, se da una respuesta puntual a la pregunta, porque se sabe cuál es el punto de origen, cuál es la pregunta, y pues, que por defecto, pues, el mensaje es, dado la respuesta brindada para todos. Right. Pero vamos a poner que tenemos una reunión, y pues, se da, que leo unos papeles, unos volantes, un espacio, una hoja, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, u opiniones, y pues, cada quien genera sus preguntas, ¿de acuerdo? Ya, pues, cada quien genera su pregunta, lo guardamos en una casita, en un sobre, como los votos que se hace, y pues, no sabemos quién escribió qué, o cuál, quién opinó, quién preguntó, pero bueno, tenemos los mensajes. ¿Y qué tal, pues, si alguien usmea justamente esto, nuestro mensaje? Pues, básicamente, ¿qué va a pasar, no? Que, pues, la información es tomada, requerida, y, pues, captada por otra persona, y deja de tener esto, rompe la integridad, y sobre todo, la confidenciabilidad. Que existía el mensaje entre el emisorio y el receptor. Pues, de ello va, ¿no? El comentario que les hago, por este, contra esta narrativa, y me hace este ejemplo, con los routers, ¿no? Esos es, básicamente con los routers. Bueno, acá mi ejemplito es más amplio, a uno, y acá me conecté a dos routers, que en realidad, el ejemplo va a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis routers, ¿están en cuenta? Pues, ese es el detalle del ejercicio, ¿no? Expander mucho más ello. Y a esta red, puedes agregarle servidores, como los que les comentaba, lo de DNS, y todo ello. Es un ejemplo que, más adelante, ustedes en el segundo ciclo, van a aprender en lo que es la aplicación de Cisco Packet Tracer, ¿no? Bueno, es un, daré, que para ejemplo, me sirve, ¿de qué manera? Entonces, cuando uno envía esto, si un router está interceptado, pues, todo mensaje que va a ser en ese router, va a ser interceptado de una otra manera, ¿no? Pero eso sí, tomar en cuenta, ¿no? A lo mejor el mensaje no se llegue a descifrar, pero algo, hay cosas que sí se pueden tener. ¿Quién es el IP que envió? Fulano. ¿Ok? Fulano tiene tal IP. Se puede rastrear si el fulano vive en tal zona, en tal departamento, en tal lugar. Bueno, o el mensaje fue un día de tal lugar. ¿Hacia dónde envió? Ah, ok, fulano que está en tal distrito, envió a Mengano que está en tal lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que se denomina tráfico de red. A ver, a ver, ¿quién envía tanto mensaje? A lo mejor, pues, hay una conversación muy amplia. Vamos a poner, Como nosotros, en una reunión. ¿Verdad? Tenemos una sesión de clases, y por ende, pues, se está en el dos paquetes, que es información, pues, de la pantalla compartida, del audio, ¿Sí? De los archivos que le compartan, entonces, va del IP, del punto tal, que está enviando información constantemente, a dos, tres, cuatro puntos constantemente, ¿No? Y también, pues, si ustedes interactúan, pues, recibe información del audio. Pero el lineamiento, a lo que quiero llegar aquí, es que en este punto, A, que soy el punto que estoy yo, está enviando constantemente paquetes, paquetes, y paquetes, y paquetes. Los routers, captan ello, ¿No? ¿Sí? En el punto A, ubicado en tal lugar, con el IP, dirección física, y tal dirección lógica, está enviando constantemente paquetes, información, que es que, esta persona está conectada en red, pues, compartiendo información, constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, ahí es lo que, justamente, va a darse, en el caso de aquí, del ejemplo, y lo que estoy indicando, con lo que respecta a la seguridad del aire. ¿Sí? Bueno, espero que hasta aquí, tengamos un video un poquito más global, con lo que respecta, en sí, a lo que es más la seguridad de redes, porque ahora vamos a ver con un poco más de detalle, junto a la seguridad lógica, como se hizo. Bueno, cierro esta pequeña PPT, muy ligera, vamos a ir aquí a la carpetita de nuestro curso, que está por acá, vamos a dirigirnos a este apartado, material, tema 2, sesión de pensión número 2, a ver, por acá tengo varias, varias imágenes que compartir, bueno, que hay experiencia en el grupo, vamos a compartir ahora y desarrollar en clase. A ver, tenemos aquí una imagen de seguridad física, ¿no? Seguridad física, bueno, voy a cambiar ello, ¿vale? Vaya, vaya nominando que le puse bien, seguridad física, debería de ser ello, ahora sí. Y en esto, me parece que lo hemos visto, no, no, no lo hemos visto, para esto hay un video interesante, que ahora les muestro, ¿ok? Pero lo que dice que es captar, es una captura básicamente de ello, ¿no? Por ejemplo, o haciendo referencia a lo que es seguridad física, o sea, un ejemplo a lo que es seguridad física, haciendo hincapié a ello, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes tipos de puertas que pueden haber, como residenciales, comerciales, industriales, de acceso restringido, esto de aquí, que vamos a ver de qué trata los tail, guiding, y los pig, and backing, los tipos de seguridad, como los extinguidores, de diferentes clases que existen, para combustibles ordinarios, la clase A, la clase B, para eléctrico y gases, la clase C, para equipos eléctricos, la clase B, para metales, la clase K, para aceite y gasolín, ¿no? dentro de la seguridad física, pues, va a varios puntos a tomar aquí en consideración, ¿no? Las puertas, la seguridad, los pasajes, seguridad contra incendios, seguridad también por aquí, si hay un sistema, pues, un incendio para hacer una, justamente, pues, tener agua contenida para poder apagar ello, ¿no? un sistema de soporte para contrarrestar ello, posibilidades de tarjetas para poder validar quienes se están conectando, o quienes están pasando, registrar quién se conectó, sensores de movimiento, pues, hay diferentes espacios y dimensiones, que tal vez, pues, en cierto horario, es restringido, ¿no? a lo mejor un área de reunión, un área de gerencia, un área de, de almacén, de almacén, vamos a poner, ¿no? A lo mejor un día que en el almacén, pues, no es permitido ingresar, ¿por qué? O hace, pues, un día feriado, ¿no? Es un día no laborable, hoy son horas no laborables, y pues, vaya, qué cuestión, porque en esas horas no laborables, hay movimiento en el área de almacén, ¿no? ¿Tiene sentido? Por ende, pues, también hay medios de sensores de movimiento, ¿no? En breve, lo vamos a ver en un video, que va a detallarnos mucho más específico, pero bueno, es interesante, poniendo lista, captura ello. Bien, por otra parte de aquí, también hay algo más que explicar, con lo que respecta a las redes, lo que son las IPs, los valores decimales, cuál es la diferencia entre IP física, IP lógica, que también voy a compartir con ustedes, en breve. Bueno, a ver, acá hay unos enlaces, que les he compartido, muy, muy interesantes, a ver, vamos a ver aquí, he guardado, tres enlaces de videos, a ver, espero que este sea, el que les haría referencia, al primero, no, este no era, hay varios enlaces, que he dejado, que les compartí, tanto en la plataforma, como en el grupo, para que se lo puedan ver, para que hay una información, que esto vaya, se va de lleno, a una hora, vale, este es, correcto, la información, introducción, la información informática, sí, pero lo que vamos a ir, en este caso, porque sería interesante, podernos a ver los videos, que nos faltaron, ok, pero vamos a saltar, un momento por acá, a lo que es la seguridad física, a este punto, de acuerdo, voy a saltar algunos videos, para MST, esto también se lo compartí, en el grupo, lo voy a volver a compartir, ok, a ver en un instante, a ver, qué pasó por aquí, nada resaltante, bueno, compartí ese enlace, con el grupo, está en los videos, que yo les recomendé, véanlo, está muy interesante, muy bonito, ok, acá está, esto, a ver, vamos aquí, compartir audio, disculpe, faltó hacer ello, compartir audio, a ver, voy a poner el inicio, de todo el video, ahora sí, vamos a, a ver ello, qué bonito esto, a ver, voy a maximizar, un momento, voy a acabar, a deshabilitar mi cámara, a acabar mi cámara, un instante, hola amigos, bienvenidos a este curso, de introducción, a la seguridad informática, somos un grupo, de hackers éticos, y de profesionales, de la seguridad, de la información, que hemos venido trabajando, por más de 15 años, en este campo, y pues queremos, en esta ocasión, transmitir todo ese conocimiento, y que ustedes se lo puedan, genial, mi producción, a ver, yo quería ver con ustedes, y aquí este video, número 8, bueno, y ya, habiendo salido, de esta locura, de criptografía, que yo sé, que es un tema, un poco difícil, de digerir, pero bueno, tratamos de ponerlo, de la forma más simple, ahora entramos, a la seguridad física, y si, vamos a empezar, por lo más sencillo, las puertas, verdad, aquí tenemos que tener en cuenta, que hay diferentes tipos, de puertas, generalmente se conocen, como clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4, y pues cada una, va siendo más resistente, que la anterior, verdad, la clase 1, posiblemente, es la residencial, la que todos tenemos, en nuestras casas, la clase 2, es un poco más comercial, tal vez de repente, en algún parqueo, la clase 3, pues un poco más industrial, a veces con acceso limitado, de repente, donde tenemos camiones, de carga y descarga, y luego la clase 4, que es pues acceso restringido, de repente, prisiones, aeropuertos, temas gubernamentales, etcétera, etcétera, verdad, aquí no hay mucho que decir, más que las puertas, muchas veces, dan una falsa sensación de seguridad, ¿por qué? porque muchas veces, ponemos una clase 3, o clase 4, incluso en algún data center, que tiene información, muy sensible, sin embargo, lo ponemos en un lugar, donde tiene piso falso, porque hay tuberías, que pasan por abajo, o tienen cielo falso, verdad, que nosotros podemos, inclusive, solo saltar la puerta, y por el cielo falso, pues meternos al data center, entonces, aquí las puertas, si bien son esenciales, para el tema de seguridad física, o seguridad perimetral, a veces dan una falsa sensación de confianza, y entonces, hay que tener mucho ojo, aquí, verdad, luego tenemos el CCTV, que es el circuito cerrado de cámaras, verdad, de monitoreo, y aquí básicamente, tenemos dos piezas clave, para elegir nuestro CCTV correcto, que es la profundidad del campo, que vamos a grabar, verdad, entonces, aquí tenemos que tener un CCTV específico, para la profundidad del campo, porque, ojo, no es solo decir, bueno, voy a ir a comprar un CCTV, y el más barato, o el que se conecte a internet, o el que yo pueda monitorear desde mi teléfono, hay que tener en cuenta, la profundidad del campo, y básicamente, la vista que vamos a tener, verdad, es decir, vamos a estar grabando, tal vez en un área oscura, en un área muy clara, o necesitamos que sea alta definición, o simplemente que abarque más espacio, que no sea tan alta definición, pero sí que abarque más espacio, tenemos que tomar en cuenta eso, también, para elegir un CCTV correcto, obviamente, esto es algo que no todas las personas en seguridad van a saber, o todos los profesionales en seguridad van a saber, pero sí que nos podemos apoyar con algún ingeniero de este tipo, para que nos pueda dar una guianza, verdad, para poder elegir el mejor CCTV para nuestras necesidades, y bueno, después tenemos los candados, que, ojo que esto no es nada del otro mundo, y nada que, que sea, pues, no estamos tratando de inventar el agua azucaraca, solo estamos dándoles guianza de que hay que tener en cuenta, verdad, recuérdense que la analogía para seguridad física, como para seguridad lógica, o seguridad técnica, es exactamente la misma, tenemos que poner capas, verdad, si bien podemos poner una puerta, de repente, antes de eso, podríamos haber puesto un candado, y de repente, antes de eso, una monitorización, para que de repente, antes de tan siquiera el atacante llegar a la puerta, pues, lo hubiéramos podido monitorear, y llamar a las fuerzas policiales, verdad, de nuestro país, y bueno, aquí estamos buscando otra vez defensa en lo profundo, verdad, luego tenemos los sensores de movimiento, que pues pueden ser a través de humo, pueden ser a través de bimes de luz, pueden ser, bueno, en realidad pueden ser de cualquier forma, el más común creo que es un bim de luz, el famoso que vemos en las películas, verdad, donde ponen un gas ahí para revelar los bimes infrarrojos, verdad, donde básicamente lo que es, es un cliente y un servidor, donde el cliente pues está enviando señal constantemente al servidor, y en el momento en que esa señal se interrumpe, pues significa que hubo movimiento, verdad, porque entonces el servidor ya no tiene, o el receptor ya no tiene la señal, significa que algo pasó y la cortó, entonces suena una alarma, así es que así se tiene configurado, verdad, luego tenemos las tarjetas magnéticas, o tarjetas inteligentes, como una especie de control de acceso, y la diferencia, pues en pocas palabras, de tarjetas magnéticas a tarjetas inteligentes, es que las tarjetas inteligentes, son capaces de guardar información, muchas veces es un certificado digital, o de repente el ID del usuario, y bueno, las tarjetas inteligentes, esa es la gran diferencia, frente a las tarjetas magnéticas, ambas funcionan por RFID, que son ondas de radiofrecuencia, verdad, pero la diferencia a través, inteligentes guardan información, magnéticas no, simplemente son una señal de radiofrecuencia, esto se hace para prevenir los ataques, muchas veces en las puertas, que se llaman piggybacking y tailgating, ¿qué significa esto? muchos atacantes, que se utilizan de la bondad de muchas personas, lo que hacen es llenarse las manos de cosas, y de repente decir, bueno, gritarles y decirles, espérenme, abranme la puerta, o uno por simple educación, no es ni siquiera necesario que lo pidan, por educación viene uno y dice, bueno, les dejo la puerta abierta para que ellos pasen, porque si tienen las manos ocupadas, no van a poder pasar su ID, qué sé yo, tal vez en una empresa pequeña no pase esto, porque bueno, al final una empresa pequeña, todo el mundo se conoce, pero en una empresa grande sí que puede pasar, y lo utilizan mucho, estos dos ataques se llaman tailgating y piggybacking, y lo que tenemos aquí de contramedida, para estos ataques son los famosos man traps, es decir, o los turnsteals, o los molinetes, que en mi país así se le conocen, no sé cómo se le conozca en otros países, pero acá se llaman los molinetes, que lo que buscan es dejar pasar una persona a la vez, si bien la otra persona viene ocupada con las manos, y puede ser que sea legítima, la otra persona va a tener que poner las cosas en el piso, porque solo deja pasar una persona a la vez, los man traps son básicamente dos puertas, es decir, yo abro una, me pongo en medio, en el sector de medio, tengo que esperar que esa primera puerta cierre, para yo poder abrir la segunda puerta, se ve muy comúnmente en los bancos, o en donde se maneja mucho dinero, en los aeropuertos, algunos aeropuertos tienen este mecanismo, y básicamente es para evitar el tailgating, y el piggybacking, luego tenemos los sistemas supresores de fuego, que tenemos muchos tipos, al final, o clases, el primero es la clase A, que es para combustibles ordinarios, por ejemplo, papel, madera, etcétera, etcétera, y estos pueden ser a base de agua, verdad, sin ningún problema, luego tenemos la clase B, que son líquidos ya un poco más, inflamables, digámoslo así, como gases, gasolina, etcétera, etcétera, y aquí podemos utilizar soda ácida, o halon, verdad, o CO2, cualquier tipo de CO2, o cualquier tipo de gas, verdad, luego tenemos los clases C, que son equipo eléctrico, posiblemente un data center, y aquí pues como se podrán imaginar, utilizar agua, no tiene mucho sentido, y mucho menos soda ácida, no, podríamos utilizar halon, o CO2, o pues cualquier sustituto de gas inerte, como tal, luego tenemos la clase D, de dedo, verdad, donde son metales combustibles, como por ejemplo el cobre, podría ser, y aquí lo que utilizamos son polvos secos, son polvos secos, verdad, recuerden que estamos hablando de tipos de supresiones de fuego, y luego tenemos clase K, que son aceites de cocina, por ejemplo, no sé, aceite de oliva, etcétera, etcétera, cualquier aceite que pueda ser inflamable, y aquí pues utilizamos químicos húmedos, verdad, entonces para repasar, clase A, clase B, clase C, clase D, todos tienen, tratan de mitigar el fuego en ambientes distintos, creados por materiales distintos, y obviamente utilizan materiales distintos para suprimir el fuego, verdad, algunos buscan bajar la temperatura, algunos buscan eliminar el oxígeno, y cuál creen que está descontinuado, pues el Halon, el Halon está descontinuado en muchos data centers, porque era muy efectivo para apagar fuegos, el problema es que lo que hacía el Halon es que quitaba el oxígeno del ambiente, y si de repente, por alguna desgracia, había personal dentro del data center, y se activaba pues el sistema de supresión de fuego, quitábamos todo el oxígeno, y esto repercutía para la salud de los seres humanos, verdad, sin mencionar los efectos que tenía sobre la capa de ozono, y los efectos ambientales que tenían como tal, ya están descontinuados, obviamente hay sustitutos muy buenos, como el F200 por ejemplo, o el Argon, que podríamos utilizarlos para sustituir el Halon como tal, y luego tenemos los sistemas de sprinklers, verdad, los sistemas de, básicamente para tirar agua como tal, si es que el ambiente así lo permite, verdad, no en un data center, pero tenemos diferentes estilos de pipas, verdad, al final hay pipas donde su meta es soltar la mayor cantidad de agua posible, hay pipas donde dicen, bueno, las vamos a llenar las tuberías con gas, con gas, o las vamos a llenar al vacío, verdad, para que exista gas en vez de agua, para darnos una especie de segunda oportunidad, le da a reaccionar si es que hay un falso positivo, verdad, y hay incluso sistemas donde la pipa como tal, tiene un mecanismo de seguridad que se tiene que derretir primero, es decir, tiene que el fuego tiene que ser real, para que realmente el sprinkler se abra, y pues pueda dejar pasar toda la agua, verdad, hay muchos mecanismos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, o podríamos tomar en cuenta para la seguridad física, pero creo que estos son los más básicos, y nos dan mucho pues en qué pensar, si es que nosotros estamos tratando, mudándonos a un edificio nuevo, o si es que estamos en un edificio, y pues nos podemos dar cuenta que las contramedidas que estamos tomando, no son las adecuadas, verdad, y bueno, eso es todo por hoy amigos, espero les haya gustado, y nos vemos muy pronto, bien, 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 3D, lo que nos narra, con respecto a los, tipos de seguridad física, a tomar en cuenta, a tomar en consideración, bien, a ver, con responsabilidad lógica, creo que por acá tenía otro video con ello, me parece que era, responsabilidad lógica, a ver, vamos a ver por acá, ahhh, también veía con lo que era los firework, o portafuegos, bueno, a ver, vamos con ello, entonces, ahí bajamos la seguridad lógica, entonces, parte de ello es esto, y vamos a ver, los firework, hola, gracias por entrar a mi canal de YouTube, mi nombre es Luis Omi Barbosa, en mi canal de YouTube, vas a tener acceso a videos, desde lo más básico, hasta lo más avanzado, en redes, tecnología, comunicaciones, cloud computing, emprendimiento, entre otros que voy a estar lanzando, este video que te quise traer, de qué es un firework, es parte del curso, que acabo de lanzar, de introducción a las redes, que puedes tener acceso a él, a través de learn.dowcom.net, ese es nuestro portal oficial, de cursos completos preparatorios, en la área de tecnología, y redes, así que, este video de qué es un firework, te va a poder enseñar exactamente, qué hace el firework, cuál es el rol en las redes, y sobre todas las cosas, su rol principal, que es la seguridad, así que no te tomo más tiempo, y adelante. Y aquí estamos en el tema de firework, un tema también de muchísimo interés, como lo fue los anteriores, de router, hub, switches, y enrutamientos de paquetes, firework es un tema completamente, de seguridad, y firework no es algo moderno ahora, viene de, ya de muchas décadas atrás, y el propósito principal, es seguridad, proteger, así que vamos a ver, qué es lo que hace el firework, ¿ok? Y el firework, si lo traducimos a, literalmente es pared de fuego, literalmente eso es lo que está haciendo, en una red, cuando se configura un firework, y cuando digo se configura, es que vas a ver que, puede ya estar integrado en un router, o también puede estar aparte, como un dispositivo aparte, ¿ok? Así que el firework es una pared de fuego, usualmente es un software, es una programación ya, que se configura manualmente, los firework tienes que pre-configurarlo, ¿ok? El propósito principal, es filtrar el tráfico, o paquetes de comunicación, ese es su trabajo, no redirige como hace el router, sino, él filtra, lo que hace es que detiene, o permite pasos de comunicación, ¿ok? Protege una red de otras redes, tales como el internet, ¿sí? Un router que está expuesto, a comunicarse directamente, hacia el internet, debe de tener un firework, porque el firework lo que hace, es que protege el tráfico, entrante y saliente, así que el firework para poder filtrar, es basado realmente en reglas, y como se determinan las reglas, es que él tiene que ver, hacia dónde va el tráfico, de dónde va el tráfico, y por dónde está entrando, hacia dónde va a salir, entonces, según tú establezcas las reglas, dentro del firework, así es que entonces, se va a permitir, o se va a dejar que pase el tráfico, dentro del firework, ¿ok? Un firework puede estar integrado, dentro de un router, como te mencioné, ya hay routers, como viste en las fotos anteriores, en los otros, en los otros videos, que te presenté, hay routers, que ya integran todo, pueden ser routers, pueden ser switch, pueden ser firewall, a la misma vez, y entre otras funciones, a la vez, también hay switches, también, que pueden serlo. Lo que sí cabe mencionar, es que el firework, no solamente, se ubica, donde entra, o sale hacia el internet, casi todos los dispositivos, de redes, tienen un firework, cuando digo dispositivo, ahí entra, móviles, computadores, servidores, todo, todo, prácticamente, lo que tenga un operativo, y se conecte, a una red, es protegido, por un firework, porque el firework, trabaja en la capa 3, que es sumamente importante, o sea, que trabaja con los IP, no trabaja en capa 2, y en estos tiempos, y en el tiempo que viene, hay que mantenerse, en protección, completamente, en las redes, por los ataques, que existen, los múltiples tipos, de ataques diversos, que existen, a través del internet, hacia los IP, por eso que el firework, es bien importante, y casi todo equipo, que tenga la posibilidad, de un firework, debe de configurarse, son muy pocos, los que vienen ya, preconfigurados, debe de configurarse, de antemano, así que el tema de firework, es bien interesante, así que para mostrarte un poco, recuerda esta imagen, donde la última vez, hablamos del router, y si te fijaste, aquí también había un símbolo, de un firework, ok, así que en este caso, y en esta imagen, acuérdate que esto puede ser lógico, no significa que estos aparatos, están separados, si tal vez están unidos, o tal vez están separados, de esta manera, pero el firework, está representativo, dejando saber, de que hay una configuración, establecida, ya sea en un dispositivo aparte, o en este mismo dispositivo router, que está protegiendo, la comunicación, que proviene del internet, y a la misma vez, también puede estar protegiendo, lo que venga interno, así que, el firework, está en el mismo medio, como un policía, un agente, determinando, que se puede dejar pasar, y que no se puede dejar pasar, así que el firework, es de suma importancia, no importando, el tamaño de red, y para mostrarte, otro ejemplo adicional, tenemos esta red, aquí simulada, donde, a diferencia, de la imagen anterior, como viste, aquí, el router y el firewall, están los dos, en el mismo equipo, tiene configuraciones, independientes para router, y configuración independiente, para firewall, así que, si te fijas, tienes entonces, el switch, que permite la comunicación, de estos nodos, estos dispositivos, el access point, acá para la parte móvil, y entonces, el router, con firewall integrado, controlando el acceso, que viene del internet, y hacia el internet, así que, él está haciendo el trabajo, y así también, cada dispositivo per se, ok, como te mencioné, en el primero, cada dispositivo, tiene también, su firewall, bien probable, configurado, aquí yo te voy a mostrar, en mi computadora, configuraciones de firewall, que ya yo tengo, preestablecidas, y lo más probable, tú también, esto está en, Windows operativo, Windows 10, es muy parecido, esto en Windows 7, también, Windows 8, y otras vecinas anteriores, aquí, ya está encendido, para redes, private, locales, y redes públicas, y guests, es importante, que lo tenga encendido, especialmente, si eres, en un ambiente móvil, laptop móvil, porque, accediendo a lugares, donde hay internet público, tienes que protegerte, a la misma vez, la red, no sabes, quién se está conectando, a esa red, del hot, del hot spot, del wireless, y te puede entonces, ocasionar, algún tipo de vulnerabilidad, o ataque, así que, esto es prácticamente, el firewall, ya viene, en este caso, en Windows, viene encendido, pero también, tiene funcionalidades, como aquí, donde dice, advanced settings, que también, te permite, me levanto una pantalla, acá, configuraciones adicionales, entonces, como te mencioné, basado en reglas, reglas por independiente, que permite programas, puertos en específico, si son accesibles, o no accesibles, a la computadora, o el computador, también te quería mostrar, otro tipo de firewall, también, esta vez, es a nivel de web, aquí yo tengo, un router de laboratorio, que tiene, el micro tick, marca micro tick, tiene el firewall, también, encendido, no tiene reglas configuradas, pero si tiene firewall, para que lo puedas ver, y te haga sentido, con la imagen, que he visto anterior, que estás viendo, que es un router, con firewall, integrado, así que, en este caso, tenemos distintas áreas, y aquí, este router, se accede, a través de IP firewall, y aquí entonces, en esta área, es que se crean, entonces, las reglas, aquí este curso, no te voy a mostrar, realmente, las configuraciones, pero si en nuestra página, de learn.dawcon.net, hay un curso completo, basado en, lo que es micro tick, y vas a poder aprender, cómo hacer configuraciones, de filtrados de firewall, dentro de estos equipos, con el operativo router OS, pero, para que puedas ver, se crea así, tipo regla, y tú especificas, qué quieres filtrar, y qué no quieres filtrar, y entonces, ya desde el momento que lo hace, comienza a establecer, configuraciones de seguridad, y filtrado, para permitir lo que desea, y lo que no desea, así que, este firewall, el tema de firewall, esto es sumamente introductorio, para que puedas entender exactamente, qué es lo que hace, se estableció, hace muchísimas décadas, desde que ha habido acceso al internet, y ahora, se toma mucho más en consideración, y no importando el tipo de red, se establece, porque establece la seguridad, dentro de la red, pero, aparte de firewall, también hay otros tipos, de aparatos, también los dispositivos, que también le llaman, UTM, o Unified Threat Management, que también incorporan, aparte de firewall, incorporan también, scanning de virus, también, verifica, detecciones de ataque, inspección a paquetes, hace muchas cosas más, pero firewall, esto solamente es el comienzo, y el tema de firewall, es completamente bajo, lo que es, el tema de seguridad, en las redes, así que, espero que hayas entendido, y te haya gustado, y nos estamos viendo, en el próximo video. Bien, respecto al argumento, que vemos de firewall, que es, cómo funciona, de qué trata, bien, vamos a buscar, entonces, algo de, seguridad, a ver, seguridad, lógica, a ver, hasta hay un pequeño diseño, seguridad lógica, la seguridad lógica, de una compañía, es como los sistemas, que utilizamos, para proteger una casa, en el plano físico, en primer lugar, colocamos una verja, es el firewall, o cortafuegos, que evita el acceso, a personas no autorizadas, bien, pues aquí hemos visto, el que se denomina filtro, si un ladrón, logra saltar la verja, se encontraría, un perro guardián, encargado de detectar, ladrar, e incluso morder, ante la presencia, de personas no deseadas, es el IDS, o IPS, un sistema de detección, o bloqueo de intrusos, el siguiente elemento, es el mayordomo, que atiende la puerta, de la vivienda, que comunica el interior, con el exterior, y que controla la entrada, y salida de personas, y pertenencias en la vivienda, en un sistema, lo llamaríamos proxy, la puerta contiene, además, una cerradura, los distintos miembros, de la casa, tienen llaves, que abren esta puerta, y otras dependencias, de la vivienda, a través de las llaves, podemos limitar, por ejemplo, que un hijo adolescente, pueda entrar, en todas las dependencias, excepto el garaje, y el trastero, las llaves, son sistemas, de control de usuarios, como lo son, en seguridad lógica, el directorio activo, o la gestión, de identidades, otro elemento, de seguridad, son las persianas, que permiten, que dejemos ver, o ocultemos, distintas dependencias, de las viviendas, según el momento, estas persianas, se denominan, WAF, o firewall de aplicaciones, un dispositivo, hardware, o software, que permite, proteger, los servidores, de aplicaciones web, de determinados ataques, por último, habría que monitorizar, si todas las medidas, de seguridad, que hemos instalado, en nuestra vivienda, funcionan adecuadamente, para ello, instalamos cámara, y detectores de movimiento, su misión, es vigilar, si hay intrusos, porque vía, tratan de acceder, y tomar las medidas, oportunas, para evitar, que entren en nuestra vivienda, este sistema, de monitorización, es el SIEM, que detecta, en tiempo real, si se produce, algún incidente, que podría poner, en hack, en nuestra seguridad, interesante, ¿no? Estos videos, que nos ayudan, poder ver, un poco mejor, a ver, este video, me parece interesante, este que lo vi, a ver, vamos a ver si este era, creo que si este es el video, Hola, permítame que me presente, mi nombre es Locutor, lo sé, no es un nombre común, pero estará de acuerdo, que es muy adecuado, para mi trabajo, antes de nada, me gustaría darle la enhorabuena, con el mero hecho, de que haya decidido, ver este video, ha dado un primer paso, para mejorar, la ciberseguridad, de su negocio, comencemos, en apenas unos segundos, entrará a su oficina Juan, Buenos días Juan, no te asustes, soy Locutor, hemos escogido tu empresa, para conocer como proteges, la información de tu negocio, acabamos de ver como desactivas, la alarma al entrar, Buenos días Locutor, solo llegaré el primero, así que, es lo que me toca, y dinos, a que se dedica tu empresa, somos gestoría alada, todo lo que necesitas, en una sola llamada, o sea, que será toda una responsabilidad, manejar información confidencial, de tus clientes, uff, desde luego facturas, contabilidades, contratos, nóminas, declaraciones de la renta, partes de baja, de todo, y en que medida es importante, esa información para tu empresa, vital, sin ella no podría hacer nada, por tanto, si alguien la robara, sería un problema serio para ti, sí claro, por eso tenemos alarma, puerta de seguridad, y videoportero, para evitar que cualquiera, pueda entrar y llevarse, no solo la información, sino también, todo lo que tenemos en la oficina, ordenadores, portátiles, sin duda, eso está muy bien, ya estamos viendo, que la tecnología, es importante en tu negocio, desde luego, entender nuestra PyME, sin tecnología, a día de hoy, es prácticamente imposible, suponemos que la información, de vuestros clientes y proveedores, las gestionáis con esta tecnología, nos pasamos todo el día, usando los ordenadores, intercambiando información, accediendo a webs de la administración, y cómo proteges los ordenadores, que manejan esa información tan valiosa, pues con un antivirus, en todos los ordenadores, y con contraseñas, pero vamos, no creo que a nadie le importe, la información que gestionamos, de nuestros clientes, a quién le va a interesar, a los ciberdelincuentes, que se dedican a vender información robada, pero eso le pasa a las grandes, hay millones de pymes en España, ¿quién se va a fijar en una pyme como la mía? Ponte en la piel de la persona interesada, en robar información, ¿cuál es un objetivo más fácil? La grande, que puede estar más o menos protegida, o muchas pequeñas, que no la protegen adecuadamente. Ya, pero yo estoy bien protegido, usamos contraseñas, bloqueamos los equipos. Te refieres a esas contraseñas, que tienes apuntadas en post-its, y pegadas en los monitores. ¿Eh? Verás Juan, ¿a qué no se te ocurriría, poner un post-it con la clave, de tu alarma en la puerta? No. ¿Por qué? Porque si no, cualquiera podría entrar en la oficina y llevárselo todo, papeles, ordenadores, etc. Las contraseñas son la llave con la que accedes a tu información. No la debemos dejar al alcance de cualquiera. En tu oficina diariamente recibes clientes, proveedores, cualquiera de ellos puede verlas, por mucho que bloquees el equipo. Si dejas la contraseña al lado, es como si no la tuvieras. En un descuido podrían acceder a la información de tus clientes. Creo que voy a empezar cambiando la contraseña a mi tablet que se la sabe toda la oficina. ¿Qué te parece si echamos una mano a Juan? Pincha sobre el área resaltada para eliminar los post-its y bloquear el ordenador encendido. ¡Qué interesante! ¡Vamos con el 2! Perfecto. Con esos sencillos gestos, has dado los primeros pasos para proteger mejor la información de tus clientes. Muchas gracias. Por cierto, locutor, ya que estamos, me gustaría hacerte un par de preguntas. Adelante. Hace unos días, uno de mis clientes perdió toda la información sobre una facturación por un virus con el que un ciberdelincuente consiguió entrar en sus ordenadores. Casi tiene que cerrar la empresa. ¿Cómo puedo evitar ese problema? ¿Esto me podría pasar a mí? Antes nos comentabas que usas una alarma para evitar robos en la oficina. Seguramente cierras la puerta con llave y activas la alarma todos los días cuando cerráis, ¿verdad? Pues claro. Es decir, tomas una serie de medidas para prevenir que cualquiera pueda entrar. Igualmente debemos hacer en el mundo digital. Es decir, tomar una serie de buenas prácticas para que no nos veamos afectados por ningún tipo de malware. O como dijiste antes, virus. Pero, por ejemplo, para empezar, ¿hacéis copias de seguridad? De vez en cuando las hacemos, si no andamos muy liados. ¿Y eso cuándo pasó por última vez? Ni me acuerdo. Tres meses. Vaya. ¿Y si te ocurriera algo hoy mismo, ¿qué harías? ¿Ponerte de nuevo a hacer el trabajo de los últimos tres meses? Quizá no llegaría ni a eso. Tendríamos que cerrar. Por eso es importante la copia de seguridad. Primero selecciona la información crítica y luego puedes optar por hacer las copias tú mismo, de forma automática con ayuda de herramientas o bien contratar este servicio. De esta forma, en caso de existir algún problema, hoy mismo, te resultará relativamente fácil recuperar esa información y no tener que recuperar el trabajo de tres meses. Vale, me has convencido. ¿Y con esto es suficiente para defenderme mejor de los bi... digo, del malware y de los ciberdelincuentes? Este es un buen primer paso. Además, es importante tener actualizados y activas las soluciones que permiten detectar ficheros infectados adjuntos al correo o por Internet. Tendré que hablar con los que nos llevan la informática sobre estos temas. Eso está bien, Juan. Así previenes y limitarás el daño que puede causar un ciberataque a tu empresa. Para guardar una copia de seguridad de los documentos apilados en las carpetas, pulsa sobre ellas. Perfecto. Acabas de guardar una copia de seguridad de los documentos de gestoría LADA. Por cierto, Juan, veo un póster en la pared. Sí, estar haciéndonos una página web ofreciendo nuestros servicios online para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que ya tenemos. ¿Le has pedido que tengan en cuenta aspectos de seguridad? Pues no lo recuerdo, pero creo que me hablaron que tengo que cumplir con algunas leyes como la ley de protección de datos. Es un primer paso. Verás, no se trata solo de cumplir con la legislación, que también, sino que las medidas que se piden te ayudarán a que tu portal esté mejor protegido, revisar la seguridad del portal, cambiar las contraseñas de los administradores de la web de vez en cuando y no ponerlas en un post-it de la pantalla. Muy bien, todo esto de una u otra manera te ayudará a generar confianza en tus clientes y eso vale mucho, pero no te relajes, debes de mantener y mejorar la seguridad de tu portal, generar confianza. Lleva mucho tiempo, sin embargo, perderla por un problema de seguridad fácil de prevenir apenas unos minutos. Pues, ¿qué razón tienes? Lo tendré en cuenta. ¿Hay algo más que pueda hacer para mejorar mi web? Sí, es muy importante que actualices las herramientas con las que gestionas tu web. Una herramienta web no actualizada es como no tener puerta en tu oficina. Lo hablaré con la empresa que me está haciendo la web para que me mantengan informado al respecto. De nuevo, Juan necesita nuestra ayuda. Ayúdale a actualizar sus herramientas web para evitarle incidentes de seguridad. A ver, vamos por el cuarto video. Locutor, permíteme que te diga que a pesar de lo inesperado de la visita, me ha resultado de gran utilidad. Siento que con estos tres sencillos pasos, contraseñas, copias de seguridad y actualizar mi web, estoy protegiendo mejor la información de mis clientes. Me alegro de haber sido útil, pero estos son los primeros pasos. Recuerda que la seguridad es un proceso de mejora continua y lo que es más importante, te ayudará a que tus clientes confíen más en ti. La seguridad es un importante valor diferencial. Bien, a ver, vamos a continuar. A ver, mejor puedo hacer un momento la pantalla que pone acá. ok, a ver, vamos a este punto, ah, claro, voy a explicar un poco de, ¿no? De las diferencias de las IPs. A ver, pasos para interactuar. A ver, pasos para interactuar nuestra red física y lógica. Modo de ingresar al símbolo del sistema, tecla Windows más R. en esta ventana vamos a ingresar con el comando CMD. ¿Sí? CMD nos lleva aquí a la ventana del símbolo del sistema. Muy bien, en el símbolo del sistema vamos a digitar el comando IP-CONFIC. IP-CONFIC. Y bien, en este apartado podemos otros visualizar lo que es la dirección IP. Esto de aquí se denomina dirección IP lógica. Tal como está aquí. Red privada trabaja de manera interna o local. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tecla Windows más I. vamos a ir al apartado de configuración y ahora vamos a dirigirnos a propiedades cambiar la opción de red privada. ¿Dónde estamos? Vamos a red. Ok. bien, propiedades. Y para que estamos con un acceso a red público. Pero comienza a trabajar con un acceso a una red privada. y la recomendación que se da. Bien, para visualizar nuestra IP o nuestra IP física nuevamente Windows en la red CMD aceptar y por aquí vamos a quitar ip config espacio slash all bien. Al digitar este comando vamos a ver mucha, mucha información. Bueno, acá va a ser referencia justamente a lo que es la dirección de IP física como podemos ver en este apartado ¿no? Dirección física un conjunto de valores que hace referencia a la dirección física del ordenador en la cual acá se muestra en la cual acá tenemos en la cual nosotros podemos pues trabajar e interactuar ¿no? con nuestra dirección física bien, pues vamos acá a la dirección física está compuesta por valores hexadecimales formados de 0 a 9 de la a la F son 6 grupos de valores estos son direcciones únicas que nos permiten identificarnos pues en una red al momento de interactuar compartiendo información en internet bien el otro que por aquí también quería comentar y bueno a ver vamos ahora al otro material que está por acá teoría informática clase 2 vamos con ello a ver qué otro material tenemos por aquí interactuar con ese tema a ver esperamos que ejecute ya está listo a ver vamos a ver acá hay más material para hablar del tema bien a ver teoría informática sesión número 2 amenazas informáticas tipos de amenazas el hacker seguridad de la red medidas de seguridad amenazas informáticas bien aquí denominamos amenazas informáticas es toda aquella acción que aprovecha una vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informático las amenazas informáticas pueden ser externas e internas como el robo de la información o el uso inadecuado de los sistemas vulnerabilidad es una falla o debilidad de un sistema de lo que pone en riesgo como una falla en su diseño que los ciberdelincuentes aprovechan para poder entrar y realizar actividades ilegales robando información sensible o interrumpiendo su funcionamiento a ver las amenazas más frecuentes de juego no de los más conocidos lo que son los malware que son ellos son programas de código malicioso invadir dañan las computadoras las redes las tablets los móviles tomando el control del dispositivo roban al usuario o cifran o borran sus datos alterando las funciones del computador también espiando en algunos casos cómo saber si tengo un malware bien el ordenador se vuelve lento al usar internet o al usar las aplicaciones son uno de los síntomas que tenemos que tomar en consideración la pantalla se llena de publicidad lo cual se denomina adware que enlazan a otras amenazas ocultas por ejemplo que aparece un mensaje imprevisto como que has ganado la lotería que has ganado un premio o algo referencial a ello pues no da clic se podría salir muy caro y sobre todo muy perjudicial el hecho de hacer esto el sistema se bloquea con una pantalla azul que indica que existe un error grave que no está funcionando correctamente el sistema se observa una pérdida en el espacio del disco duro bien porque un malware se oculta en su disco duro y sobre todo pues ocupa espacio o el swan de espacio en lo que se refleja nuestro sistema operativo como si tuviésemos instalado muchas aplicaciones cuando pues no es el caso no se está generando ello pero siempre nos da la apariencia de que nuestro disco está demasiado ocupado se produce un aumento extraño en las actividades del sistema en internet pues internet se pone a generar y a mostrarse más lento pues el hecho de interactuar con nuestro ordenador propiamente dicho es más lento de lo que comúnmente era la utilización de los recursos del sistema es elevada el ventilador funciona muy rápido bueno que sucede aquí que nuestro ordenador se comienza a exigir más de lo que comúnmente se exigiría aunque nosotros hagamos lo mínimo en actividades con nuestro ordenador pues aún así se genera mucho trabajo con ello bueno claro sin que nosotros estemos realizando por decir prendemos del ordenador y de cuando pues el ordenador comienza a sonar a generar pues sonidos nuestro nuestra PC nuestra laptop el hecho de abrir una un archivo muy ligero o una aplicación muy liviana pues conlleva tener más tiempo que esperar e implica mucho mayor pues requerimiento en abrir la aplicación ejecutar la aplicación cerrar la aplicación guardar la aplicación son los síntomas más notorios con ello la página de inicio de internet cambia solo los enlaces llevan un sitio web no deseado como es una página web pues inesperada a nosotros dar inicio a ella no nos brinda la el ingreso habitual y tenemos un cambio pues extraño relativamente sospechoso con respecto a ello el navegador se llena de nuevas barras de herramientas extensiones o complementos cuáles nosotros no contamos cuáles nosotros no habíamos instalado y pues se nota el cambio muy repentino con ello ¿no? su antivirus deja de funcionar y no puede actualizarlo dejando desprotegido o pues lo mismo nos va a brindar con los programas ¿no? no responden como usualmente lo harían generan muchos percances muchos cambios muy resaltantes y relevantes pues cambios en acontecimientos pues no antes visto en nuestro ordenador ¿no? bien tipos de malware tenemos los adware diseñados para mostrar anuncios en pantalla al momento de usar internet eh se hace pasar por un legítimo o se enlaza a otro programa para engañar y lograrse instalar con su PC en su tablet o en su dispositivo móvil usualmente esto sucede cuando uno descarga programas dudoso lugar dudosa procedencia pues en el momento de instalar el programa te brinda la opción la tarjeta de instalarte algunos programas o aplicaciones pues alternos a ello y bueno pues si no descuida este paso y pues permite vas a tener que lidiar con todas estas cosas ¿no? con programas no deseados y a veces hasta programas pues maliciosos tenemos por otra parte lo que son los spyware 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 las actividades del usuario en concreto sin permiso y se las comunica al autor del software básicamente eso es lo que hacen los programas spyware ¿no? permiten estar vigente en tu ordenador puedes saber todo lo que tú haces puedes mandar un reporte constante de todas las actividades realizadas en el ordenador al quien pues lo ha programado eh por acá tenemos lo que son los virus bien se agrega a un programa y cuando esto se ejecuta se va a replicar infectando a otros programas de ordenador esa es la característica muy puntual que tienen los virus de propagarse constantemente y pues infectar a otro ordenador generando muchas dificultades en su procedimiento de ejecución en su procedimiento de trata de información el simple hecho de interactuar con el ordenador por otra parte vemos lo que es el gusano o el el bron se replican como por sí solos con el fin de diseminarse por otros ordenadores de la red lo cual les provocan daños y destruyen datos y archivos también esto tiene la característica de consumir los demasiados recursos de de memoria RAM lo cual pues hace que nuestro ordenador sea mucho más lento de lo que debería ser porque pueden consumir recursos necesariamente con ellos bien por otra parte tenemos lo que se nomina los troyanos ¿no? es el más peligroso se presenta con como algo útil para engañar al usuario y alguna vez que está en el sistema los atacantes que se ocultan tras el troyano obtienen el acceso no autorizado del ordenador infectado entonces robando información tiendole que ellos justamente desean tener ¿no? con el índole muy personal cualquiera adquirir la información o instalando virus o hasta describiendo ciertas aplicaciones o programas o dejando de hacer el funcionamiento correcto de nuestro sistema operativo en tal caso bien tipos de malware tenemos los ransomware el cual bloquea el acceso al dispositivo forzando a pagar un rescate para devolver el acceso o el pago en criptomonedas de difícil seguimiento tenemos los rootkit proporcionan al atacante el privilegio de administrador del sistema infectado permaneciendo oculto del usuario tenemos los exploit test aprovechan los errores del sistema para que el creador de exploit test pueda tomar el control están vinculados a otras amenazas como la publicidad maliciosa que descarga contenido malicioso inadvertidamente desde un sitio peligroso tenemos los phishing bien es una técnica que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios y así apropiarse de la identidad de esa persona sustentando su identidad los ciberdelincuentes tenían correos electrónicos falsos como anzuelos para conseguir contraseñas y datos personales financieros que es lo que desean obtener pues datos contraseñas números de tráfete de crédito DNI de usuarios códigos hostil entre pues una variedad de información para hacer su ciberdelincuencia amenazas frecuentes bien tenemos por aquí lo que son los eh bishing delito que consiste en engañar para robar información confidencial a través del teléfono haciéndose pasar por una persona o una empresa de confianza las víctimas reciben una llamada telefónica de un supuesto empleado bancario que es así ingresar a una página verdadera y a otra falsa donde extraen sus datos personales y financieros cómo evitar cómo evitar ello no proporcionar sus datos personales por teléfono es mejor llamar directamente al banco para los trámites y sobre todo y más importante el banco nunca va a solicitarte tus datos financieros como el nombre de tu tarjeta de crédito con ID débito amenaza en la red el cracker el cracker es un experto en informática que se dedica a revisar actos ilegales haciendo uso de una computadora seguridad en la red tenemos los antivirus los antiespiguar los portafuegos o los famosos los faios como hemos estado viendo en el transcurso de la crisis bien algunas medidas a tomar en consideración para ello revisar si el remitente del correo electrónico es conocido comparar el remitente con los mensajes del correo anterior de tu banco verificar si la dirección url tiene el nombre de la empresa verificar que sea una dirección http s de nivel seguro si tiene dudas comunicarse con los servicios de atención al cliente del banco antes de contestar el correo electrónico no contestes formularios enviados por destinatario desconocidos no respondas a ningún correo electrónico telefónico que te solicite información personal no envías ni compartas ningún código de seguridad como el número de tarjeta es confiar de los archivos adjuntos pueden iniciar la descarga de un software espiwar en su computadora y sobre todo utiliza un antivirus que se encuentre actualizado bien pues ¿no? con ello vamos a la primera parte del tema de seguridad física y lógica y vamos a estar ampliando nuestra siguiente sesión de clases bueno antes de finalizar por hoy nuestra sesión alguna pregunta alguna consulta que gusten hacer ustedes con respecto al desarrollo del tema del día de hoy no profesor todo está claro bueno ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿que quisieran hacer? ¿alguien de los presentes? ¿alguien de los presentes? bueno necesitamos todo claro con el desarrollo del tema genial estamos por finalizado nuestra tercera sesión de clase del curso de seguridad informática bien pues gracias a todos por su atención buen inicio de semana para todos nos estamos viendo hasta nuestra siguiente sesión de clase cuídense de clase de clase de clase de clase